Estamos comunicados con Evaristo de la Polla Records que muy pronto viene a la Argentina en el mes de febrero. ¿Cómo andás Evaristo? ¿Todo bien? Acá el gallo te saluda desde Citibel, Buenos Aires. Muy bien, muy buenas. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿En dónde estás ahora? Estoy en casa. En tu casa nomás. Bueno, creo que la primera pregunta es un poco obvia, pero quería que nos la cuentes. ¿Cómo se gestó la vuelta de la Polla Records a los escenarios? Bueno, andábamos mirando de recuperar derechos con las discográficas y con la gente que nos ayudó, pues también organizaban conciertos y salió la posibilidad. Y nos empezó a picar todo el cuerpo y así, para quitar el picor hemos vuelto un poquito. ¿Y hubo alguna duda de volver o intuyo que para recuperar los derechos? No, no volver, no volver. Aparte que tampoco es volver, es dar un paseo. Un paseo bastante largo igual, ¿no? Sí, que no volvemos, no volvemos para seguir. ¿Ni por más que el diablo meta la cola y te empiece a tentar? No, 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 ya nos ha tentado bastante. Ya está bien, sí. Vaya a tentar a otro, ¿no? No, pero bueno, que ya nos ha tentado bastante, ya ha estado bien, ya. Y cómo fue... Hemos caído en la tentación bastante bien, un año y medio. ¿Y cómo fue el primer concierto cuando estuvieron todos juntos de vuelta en el escenario? ¿Qué sentiste? No, estuvo bien, porque estuvimos por aquí cerca de casa, en Vitoria, a 25 kilómetros de Salvatierra y con gente a la que nosotros invitamos. Bien, y entre ustedes... Estuvo muy bien. La magia estaba... Y al día siguiente tocamos en un bar de donde vivo yo ahora, de Oñati, y también estuvo muy bien. ¿Y entre ustedes la magia seguía ahí? Luego ya lo de tocar en una plaza de toros en Valencia y eso, pues bueno. O sea, un poco más grande, ¿no? ¿Un poco más de nervio ahí? No. No porque habíamos ensayado como hacía la polla siempre. Ensayar mucho... Y una vez que ensayas mucho, si fallas, pues ya no es culpa tuya, es que eres malo. Está bien. Ya pasaron como 40 años desde que se subieron por primero a eso a un escenario. Sí, ahora en diciembre va a ser. Ahora en diciembre. ¿Cómo se mantienen los ideales del punk rock hoy, tanto tiempo después? ¿Son los mismos? ¿Mutaron? ¿Ya no cuentan? Nosotros yo creo que seguimos siendo de pueblo. Cada uno... Esto te tenía que contestar él, pero no está aquí. Pregúntale a Sumé a ver cómo están los ideales del punk rock. ¿Para vos no cambiaron? ¿Eh? ¿Para vos no cambió nada? No, no ha cambiado más que a peor todo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por? Porque para mí los ideales del punk rock son una especie de llevar la contra al sistema. Lo otro es ya hacerte guerrillero. ¿Son las dos opciones que hay para luchar contra el sistema? Sí, porque lo de desde dentro me parece que no funciona. Y a la larga el punk, digamos, el sistema lo termina cooptando, ¿no? Sí, como a todo, pero es que claro, estamos hablando sobre supuestos, porque yo lo que creo de... Lo que creo del punk rock, lo he dicho mil veces, es la... Creo que no es más que un nombre, de lo que me puedo incluir muy a gusto, pero es un nombre que se le pone a las cosas. En realidad, hay unos documentales por ahí muy bonitos de la gente que empezó con esto en Estados Unidos y en Inglaterra y no les hace ninguna gracia. Todos dicen que en cuanto le pusieron el nombre de punk, se acabó el punk. Ahí nomás, antes casi después de nacer. Sí, gente poco sospechosa, como... O sea, sí, como el Johnny Rotten, los Ramones y Peña, sí. Y unos cuantos más. Me gustó, como lo dijeron, porque lo sentí yo también. Pero bueno, pues nos llamamos punk, sí. Entonces, toda esta conversación que hemos tenido sobre el punk o el no-punk, nadando por hecho, que lo usamos para sobreentendernos. Entonces, ¿cómo se lleva el punk rock ahora? Pues igual que cuando no había. Es una actitud musical y de pensamiento. Sí, sí, es que tampoco te sé decir exactamente. Dios mío, parece que estoy esquivando la pregunta, pero no es eso. Tampoco te sé decir exactamente porque, sí, es que una cosa que me fastidió, por no decir que me jodió mogollón, en los viejos tiempos era cuando decían el punk, esa actitud, y yo no entendía la cual. ¿Qué actitud? ¿Cuál de ellas? Es que actitudes hay un montón. Me han dicho, ¿eh? Claro. Igual pasa algo loco, ¿no? Que las letras de la banda siguen siendo vigentes. Sí, bueno, más que loco es malo. Sí. Entonces, ¿todo no ha cambiado tanto? No. No, no ha cambiado tanto. Yo lo que te decía antes, es que igual me he equivocado con lo que me preguntabas, pero ahora sí. Todo el mundo en general yo creo que ha cambiado a peor. Ha cambiado a peor. Para la gente que ahora tiene 20 años, la cosa está bastante más jodida que cuando yo tenía 20 años. Bueno, para los que tienen 80, lo mismo. Cuando yo tenía 80 años estaba mejor. Y acá en Latinoamérica ni te digo. Yo ahí, sobre eso, lo que me cuentan. Sobre Latinoamérica sé lo que me cuentan. En realidad no sé nada. Cualquiera que viva aquí y hable de allí, como que sabe, miente. Pero bueno, has venido muchas veces y has podido ver algunas cosas de primera mano. A ver, yo en cualquier sitio de Latinoamérica soy un turista de mierda. ¿Y haces cosas de turista normal? Pues sí, alguna vez sí. Pero no, en general lo que hago es como estar amargado ahí en medio de mí mismo, diciendo a la vuelta, este avión es el que le toca caerse. Hay tonterías de estas de turista. Básicamente lo que hacemos todos cuando subimos un avión, ¿no? Pensar que se va a caer. Sí, mira que se supone que esos pensamientos negativos ayudan a que se caiga, pero no hay manera. No lo pienses mucho más, por las dudas. No, no, ya, sí, por lo que pueda pasar. ¿En un punto te sentís una leyenda de la música, de la música en español? No, yo no me siento eso, porque no lo entiendo. Puedo entender que haya gente que lo piense, pero para llegar a entender que haya gente que lo piense, ya me cuesta un esfuerzo. Pero tenés a mí... Y no soy una persona modesta, ¿eh? Soy un chulo de mucho cuidado. Pero no, no, no lo entiendo. Pero entendés que para muchos sos un ícono. Sí, puedo entenderlo, sí. Lo que no sé si es el que sonríe o es esa mierdita que hay con ojos. Pero no te incomoda eso, digamos, que alguien te considere un ícono o un modelo. No, 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 no. Me he acostumbrado y luego hay mucha gente que merece la pena y que aparte de considerarme un ícono, son unas personas muy competentes y que tienen mucha, no sé, inteligencia y conocimiento, aparte de pensar eso. Quiero decir que no voy a pensar que, claro, lo que me faltaba. Entonces sí que pensaría como un ícono, ¿no? Digo, joder, es que todo el mundo es bobo por decirme que yo soy. No, simplemente yo no lo creo. No lo creo porque me conozco. Y si te lo creyeras, ¿qué pasaría? Pues más tonto todavía que lo que te está hablando. ¿Venir a la Argentina fue decisión de ustedes cuando salió el tema de la vuelta o alguien se los propuso y les pareció que estaba bien? Sí, era obvio que había que ir a Argentina. ¿Por qué? Era obvio. Sí, había que ir a los sitios que hemos estado, que había estado la polla antiguamente. Y luego, pues, no me acuerdo ahora muy bien. Pero si vamos a alguno nuevo, como en Perú, que nunca estuvimos, o luego para allá, para junio. Pero todavía estamos en diciembre, tío. De aquí a junio, ¿dónde estaremos todos? Supongo que debe ser en un punto incómodo, ¿no? Saber que en junio ya tenés trabajo y que queda lejos y no sabes lo que pasa en el medio. No, 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 no. No, 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 ¿qué va, qué va? ¿Qué va? Está bien, está bien. Está bien saberlo. La cuestión es lo que es incómodo es las posturas que hay que poner hasta llegar. Porque tenemos una edad. Pero no, no, está bien. Está bien todo este rollo de que hayan salido conciertos, que la gente haya ido, el ambiente que ha habido. Y luego lo que se espera de que ocurra, pues bueno. Nosotros vamos a seguir ensayando para fallar lo menos posible. Mencionaste un par de veces el tema de la edad. ¿Es algo que te preocupa? ¿Lo tenés que cuidar? No, me gusta decirlo porque me hace gracia. Tener casi 60 años me hace mucha gracia. Es imposible, pero estoy aquí. ¿Y cuando arrancaste a los 20 imaginabas que a los 60 ibas a estar tocando? No, 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 no. Ni a los 21. ¿Era día por día? No, no, no. Sacamos un disco con cuatro canciones al principio que era... Nos pusieron como unos carteles de circo de los que había antes, que eran enormes, que había que poner dos carteles para hacer uno en una discoteca que no fueron ni nuestros colegas en Vitoria. Y ponía la polla récord presenta su último disco y lo veíamos ahí y decíamos de luego que va a ser el último. Eso era lo que pensábamos. ¿Y era el día a día? Sí, sí, pensábamos eso, que iba a ser el último porque no, ¿a dónde vamos? ¿Y por qué entonces crees que llegaron a tener una carrera tan larga? Porque yo creo que siempre ha sido porque éramos de pueblo y teníamos que soportarnos porque no había nadie más que fuera como nosotros para hacer un grupo. Éramos de pueblo y teníamos que estar ahí y luego poco a poco pues acabamos cada uno... Yo suelo decir cada perro mea su árbol. Cuando cada perro mea su árbol ya no había peleas ni broncas ni nada. Y al principio éramos un grupo de no sé, de jóvenes, juveniles. ¿Recordás algún evento memorable una de esas visitas a la Argentina? Porque han venido un montón de veces. Sí, recuerdo algunas cosas, pero más de fuera de los conciertos que de los conciertos. ¿Cómo cuáles? Recuerdo pues movidas en tatuador, movidas en en la calle, estar en San Martín un sábado creo que era, no sé si eran los viernes o los sábados, salían los niños a arrasar el barrio para divertirse y nosotros éramos unos turistas y así, cosas así. ¿Y lo vivías con cierto temor? Una vez dije un chiste que le hizo gracia a una persona de allí, de Argentina y me pareció un triunfo. ¿Por qué? Sí, porque comparativamente somos masosos. Vos decís que... La gente baila recta, como si fueran postes. ¿Y el argentino tiene más sentido del humor? ¿O se te llama Ronald Koeman? Sí. Eso, pues así bailamos. Entonces, hacer reír a alguien con ese baile pues es difícil. Yo se lo recuerdo, el chiste no te lo voy a decir porque no vaya a ser que a la segunda falle. Uy, pero ahora lo quiero saber. No, 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 no porque a la segunda fallo, ya tengo porcentaje de 100% de acierto, no pienso estropearlo, mucho menos tantos años después. Voy a joder toda mi carrera como chiste. Te quedás con esa medalla, está bien. Sí, sí, esa es para mí para siempre. Está muy bien. Te quería hacer una pregunta fuera de la música, es, ¿y cómo vivís vos viviendo en Europa? Todos estos movimientos de derecha que terminan siendo gobierno y que surgen por ahí de personajes más periféricos que políticos tradicionales y que en un punto también derramaron acá en América Latina. Digo, ¿por qué crees que surgen y suben tan rápidamente? Supongo que por dinero. ¿No es por ideología? No, es dinero y utilizar el miedo de las personas. Hay ahora chistes muy buenos sobre este tema porque dicen los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo, los extranjeros vienen a vivir sin trabajar, dice, a ver, A o B. Y como eso, hay un montón, ¿no? Pero sin embargo... Hay un montón, el miedo al de fuera está muy bien utilizado. Esperas un segundito, tengo que cortar una llamada en el móvil en el que me está llamando mi mamá. Bueno, dale, no hay problema. Ya está. Ahí estamos. Así es lo fácil. Sí, pero digo, retomando el tema, todo el mundo sabe que esto son manipulaciones a partir del miedo, pero sin embargo todo el mundo termina cayendo también. Sí, claro, porque es, a ver, es más difícil la experiencia que el cuento, ¿no? Entonces, si tú estás en un barrio en el que hay mucha gente de fuera que están viviendo como tú o peor, mucho peor la mayoría de las veces, pues normal que acabe habiendo algún conflicto. Cuando a todo el mundo le falta de todo, lo lógico es que haya problemas. Todo eso se busca desde arriba y lo hacen fácilmente. Ni tú ni yo podemos hacer nada contra eso. Más que algo tipo hippies y así, juntarnos y ser guays, pero todo eso va muy lento. Creo, creo que nosotros vamos muy lentos para lo rápido que van desde arriba. Desde arriba es como meter una cuchara en un caldero y lo revuelven y tú eres las patatas que hay adentro, ponte de acuerdo. Y entonces estamos condenados, básicamente. Pues no tiene buena pinta, ¿no? Condenados no hay por qué, porque si no, tenemos que tener algo de esperanza, si no nos matamos todos hoy y se acabó. No sería mal para joder el sistema. Quedar a una hora y suicidarnos todos a la vez, lo único que seguro es que alguien hacía trampa. Sí, alguno va a cobrar por no suicidarse y se va a quedar con todo. Sí, sí, sí. Si luego todos los suicidas vamos y le pegamos unas hostias ya, después de habernos matado. Bueno, sí, no sé, no sé, no le veo, no le veo mucho remedio. Además, te digo una cosa, si lo tuviera no te lo diría por la radio. Está bien, pero mándamelo por mail, aunque sea. Sí, sí, para que no se entere nadie. Bueno, igual viste que hoy te leen todos, los mails, las conversaciones, todo. Sí, por eso te digo, se lee todo, por eso he dicho para que no se entere nadie, lo mejor es que esto. Sí. Esto de internet decían que se les escapó a los del Pentágono y nos lo creemos. No sé, es como mucho, ¿no? No era que un rollo militar norteamericano que se escapó de su control y ahora el mundo puede ser libre gracias a ello. Sí, pero no hay tanta libertad. un muñeco que se creía un niño era muy bonito, ese cuento mucho mejor que este. Sí, es una libertad. ¿Cómo nos lo creemos? Yo me creía antes a Pinocho que esto, ahí en la ballena haciendo una hoguera, joder, muy bueno. Me parece un cuento precioso. Es un poco lo que mencionas. Se les escapó. Esto es un juguete que nos dan para que nos matemos. Bueno, es algo que mencionas en la letra, ¿no? De ni descanso ni paz, que la tecnología al final no era tan libre como nos hicieron creer. No. La verdad es que era fácil hacer solo una. No sé decir, a ver qué digo después esto. ¿Dónde ves la derrota que nos da la tecnología? Eh, pues porque todo el mundo, yo me acuerdo cuando éramos unos críos, nadie, cuando empezó a salir lo de los teléfonos móviles, nadie lo íbamos a tener. hasta que a todo el mundo no le quedaron más pelotas. El que se quedaba sin el móvil se quedaba aparte. Y no todo el mundo tiene la posibilidad de irse a un pueblo derruido, reconstruir la casa y ocupar 20 hectáreas de terreno para vivir allí él solo toda su puta vida sin hablar con nadie. Son posibilidades que no están al alcance de todos. Está bien. Bueno, Evaristo, ¿el show que van a dar acá va a ser basado en el disco nuevo o me imagino que los clásicos van a estar? Sí, vamos a, se incluyen de los tres, pero metimos un poquito de todo así, pero también para no, que nadie estuviera a tocar una canción en la que estuviera disgusto. ¿Fue complicado armar esa lista? ¿Eh? ¿Fue complicado armar esa lista? No, no nos costó mucho, nos costó, bueno, sí, vale, nos costó ponerlas en orden, pero elegir las canciones no. Está bien, no, mira si se pelean justo armando la lista y se separaban antes de tocar. Sí, sí, no empezaba ahora mismo, ¿no? No, 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 no. Bueno, te mando un abrazo y esperamos verlos pronto acá en febrero en Argentina. Vale, pues, espero que no os haya dolido, venga. No, para nada, un gusto. Vale, igualmente. Abrazo.